El deporte para mí es la salud, es la vida, es lo más sano. Yo tengo un aneurisma cerebral y, no sé, la verdad que es una sorpresa que me pasó porque trabajaba todo el día y de repente agarrarme esto, la operación de mi cabeza estaba a cero. El gol y salió por un grupo de Jarmolkan Pami. Un día me nombraron Pami y digo, bueno, vamos, miramos, si me gusta me quedo, si no me vivo. Me gustó, me gustó el grupo, el profe, me cuidaron y ahí, seguiendo ya van a ser casi dos años, estoy de acá. El deporte en mi mano ayudó mucho a recuperar la memoria, la actividad física, la carga de energía, no sé si se dice bien uno, se dice con ganas el otro día levantar de temprano. ¡Gracias!